La Candela Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera La tierra va a temblar cuando yo me mueva Mi canto bailarán de las cosas nuevas Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera Prepárate Asunción, busca a tu pareja Si sueltas un tacón, no quiero otra queja Eh, eh, buscarán todos sus parejas Y el que no enganchara a una vieja Dice un tipo que mare un rato Aquel otro está sin zapatos Corre, corre por todas partes Y ya no sabe ni lo que hace Dice un tipo que aguante un poco Esos pampanes me tienen loco Y digo yo Ahí Oye, vamos a bailar, anda Que clase de candela Ahí nomás Cha-la-la-la-la-la-la-la Cha-la-la-la-la-la-la Cha-la-la-la-la-la-la-la Cha-la-la-la-la-la-la